Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida al canal dos mejor que uno en esta Navidad con este maratón que tenemos cada año, verdad, que les damos a cada uno de ustedes, verdad, para que ustedes se sientan también en casa, se sientan aquí con estos testimonios bien avivados, bien sostenidos y bien llenos de compañía con todos sus hermanos de parte del testimonio. Bueno, pues ahora tenemos un testimonio, verdad, por parte de aquí de Escar, verdad, Felipa, verdad, que va a dar y él va a hablar cómo él fue, verdad, que luchó y cómo él fue el que llevó este proceso con el Señor, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es que, Escar, bienvenido aquí a Casa de Restauración dos mejor que uno. ¿Cómo llegaste aquí con nosotros al canal? Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto, gusto en contactar con ustedes. Bueno, llegué aquí como la mayoría buscando por desesperación ayuda, apoyo en tutoriales que hay bastantes páginas en internet y uno va buscando, buscando la ayuda, buscando a veces la mejor palabra que llegue al corazón y de verdad, como dice siempre, la semilla en nuestro corazón. Bueno, pues así, empecé con algún tutorial que empecé a ver en internet, vi las prédicas de usted y la pastora y sentí bastante empatía con todo lo que me estaba pasando, escuché el testimonio suyo que a usted le tocó luchar por varios años y la verdad es sorprendente haber estado, como se dice, de rodillas tanto tiempo, sin ver alguna restauración ya inmediata. Lo mismo empezó en enero del año pasado, bueno, en enero de este año, en el que tuve algunos problemas con mi esposa, claro, por parte mía más que todo, sí, soy responsable de todo lo sucedido, abrí las puertas al maligno para que entre a mi hogar, empezó a destruir, empezó pues metiendo malos pensamientos en ella también y claro, ella viajó, se fue a España, porque para empezar vivimos en Perú, pero ella es española, ¿vale? ya no vinimos a vivir desde el año dos mil dieciséis y claro, con el problema que había pasado entre ella y yo, pues este, ella decidió volver a España, pero con, bajo la excusa de que iba a ir dos meses a visitar a su familia y volvía, iba de vacaciones. ¿Qué fue el problema, Esgar? Fíjate que las situaciones, cómo nos hacen buscar, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Cuando pasa todo esto y que no hay uno a la puerta, cómo uno se llena de uno mismo, ¿verdad? De ese resentimiento, ¿verdad? De que cómo pudimos nosotros poder haber hecho lo que no tenemos que haber hecho. Entonces, eso nos hace venir a buscar al Señor, ¿verdad? O buscar a Él en la ayuda de quizás de lo que esté pasando, ¿verdad? En las redes sociales, ¿verdad? Para vida de poder recibir algo, para vida de que nos pueda ayudar a nosotros. Bueno, lo mío fue, este, buscar más el espíritu de la carne. Eso creo que es la palabra correcta. O sea, querer buscar más, agregar gente que no debes agregar, empezar a enviar mensajes que no debes enviar. O sea, querer a lo mejor buscar el aprecio de otra persona ajena a tu pareja. A lo mejor sin ningún fin, simplemente llenar el ego ese de que hay otras personas que también te pueden decir palabras bonitas y ya está. Porque le digo la verdad, o sea, mi intención nunca ha sido buscar infidelidad a parte de mi esposa. Pero ahí está, ahí está el enemigo que te hace mandar mensajes, que te hace necesitar otra palabra de halago que no sea tu esposa. Y en una de esas fue mi esposa, descubrió en el teléfono, no me lo dijo, lo cayó durante mucho tiempo y cuando me lo dijo yo lo negué. Lo negué rotundamente, por más que estaban las pruebas ahí, pero lo negué. Dije que era un amigo que había cogido mi teléfono y que abrió su puente en mi teléfono y tal. Y eso creo que la encendió más, la irritaba más porque no le decía yo la verdad. Total que ella dijo que iba a ir con los niños a España un par de meses a disiparse de este problema y ya cuando volvían lo solucionábamos. Pero el problema fue que llegando allá me bloqueó absolutamente todo. Perdí la comunicación con ella durante todo el tiempo, ocho meses, ocho larguísimos meses sin saber. Bueno, yo sí que sabía de ella porque a veces me indagaba mediante alguien o trataba de revisar sus páginas de redes sociales. Con otro perfil, claro. Pero cuando ya me di un poco más de lleno a los pies de Cristo, viendo las prédicas, las charlas y todos los tutoriales que ustedes, con las ayudas que brindan, pues tenía que soltarla, tenía que soltarla. Fue algo bastante difícil de no saber de ella durante meses, no tratar de saber qué estaba haciendo, qué no hacía, con quién andaba, tal. Fue duro, fue duro, pero la verdad que fue bastante fructífero a la vez. Porque en cuanto empecé a no saber nada de ella, fui cambiando yo internamente. Ya no era mi ansiedad, ya no era tanta. Descansaba en los brazos de Cristo. Cada vez que me iba a dar un baño a la ducha sentía una paz y una tranquilidad total. Me sentía como si me hubiese sacado la lotería, literalmente. Y nada, en mis oraciones siempre pedía fortaleza, paciencia, que me siga llenando de esa paz que solamente Él sabe dar. Y fue mejor que cualquier terapia, ha sido mejor que cualquier ayuda psicológica. Es que lo da todo. Cristo lo da todo. Y nos sustenta, nos lleva siempre de su brazo fuerte. Perdóname si me emociono con todo lo que digo, pero se me vienen a la mente todas las cosas que he pasado. Y sé que no las hubiera podido soportar si no me hubiese cogido fuertemente el brazo de Dios. Bueno, luego con el tiempo, pasaron a partir del mes de octubre más o menos. Yo solamente me contactaba con ella con algún correo que le podía mandar diciéndole que recapacite, que reflexione, que busque a Cristo, que lo que busque es su paz interior. Que ya no me importaba si ella volvía o no volvía. Simplemente que busque el camino de Dios y escuche la voz de su alma para ver qué era lo que le indicaba. Si estaba en la voluntad de Dios que ella vuelva, bienvenida. Y yo le decía así, si no, pues voy a tener que seguir esperando la voluntad de Dios, pero no te voy a presionar, no te voy a obligar, ni mucho menos a reclamar. O por qué lo hiciste, o por qué me... Es claro, tú mismo eso lo decías tú mismo, ¿verdad? En ti mismo, en tu oración, ¿verdad? Sí, lo hice en la oración y algunas cosas... También le escribí algún correo, un correo cada mes y medio, así yo decía por si me contesta bien y si no, al menos que lo lea, que sepa que yo estoy en los caminos de Dios y que estoy tratando de solucionar las cosas. Que quiero cambiar la forma como la he tratado, como he estado viviendo en mi matrimonio y que me pueda perdonar. Simplemente le pedía perdón por todos los malos que había hecho en la relación. ¿Con qué plan, Edgar, le mandabas este texto a ella, a tu esposa, con el plan de poder recibir algo o por él que ella misma hubiera algo en ella que sintiera de las palabras que tú le estabas diciendo a ella? Yo creo que ambos, ambas cosas, o sea, que ella sepa perdonar para que esté en paz, porque sé que si ella no me sabía perdonar iba a tener ese rencor en su corazón y lo que iba era envenenar su alma. Yo más oraba por la salvación de su alma, para que no se deje llevar por los pensamientos del enemigo que muchas veces siembra ahí, como decir, o una represalia. Como él me hizo esto, pues ahora yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y que se entere que estoy haciendo tal o cual. No quería eso. Yo oraba más por su alma y también por la salvación de ambas almas, la mía y la de ella. Es más, yo las veces que oraba le decía a Dios, si no está en tus planes, volver a traerla, al menos que ella sepa llegar a tus pies, sepa encaminarse, ponle a alguien en su camino, envía a tus ángeles aquí en la tierra, ¿no? A que pueda disfrutar de ese gozo que yo ya sentí en el corazón, una paz y una tranquilidad que era capaz de soportar el saber que no iba a volver, pero que iba a estar bien ella y mis hijos. Eso era lo único que pedía, aunque dentro de mí sabía que la voluntad de Dios era mantener a la familia unida, el matrimonio en pie. Pero no sé, como se nos cruzan millones de cosas en la cabeza, que cosas que pueden suceder, ¿no? También igual me ponía en la condición de que qué pasaría si ella vuelve, pero haya tenido alguna lesión, que me toque cuidarla. O sea, yo no le hacía mis oraciones por la carne o por disfrutar del placer de las relaciones matrimoniales, sino lo hacía porque ya yo hace mucho tiempo antes, antes de entregarme a Dios, yo siento un amor por ella como si fuese de verdad más que una hermana, más que una amiga, no solamente en lo marital, sino que por más daño que ella me haya podido hacer o haya dicho, ofendido en ese momento, si algo le pasa, yo voy y la levanto de donde se encuentre, la curo sus heridas. Y eso siempre le traté de explicar, pero ella no lo entendía y me decía, no, tú cómo vas a poder querer así, tú no me puedes querer así. Más se puede querer a un hijo que a una esposa, pero yo sé que no es así. Yo sé que el amor que uno siente por una persona puede ser superior a cualquier otra cosa. Y bueno, hasta que con el tiempo empezó a contestar los correos, pero de una forma tajante, diciéndome de que ella no tenía pensado ya volver, que te hace pensar que yo, estando aquí en España, que tengo todo, ya estoy trabajando, estoy bien con los niños, tengo mi independencia, ya no tengo que rendirle cuentas a nadie. Es claro que ella estaba viviendo con su padre. Bueno, llegó un momento en que me contestó a un correo y me dijo, en sus palabras, ¿no? Me dijo, creo que es por lo que luna llena o no sé qué me pasa, pero ahí te dejo mi número para que me escribas por WhatsApp, porque creo que tenemos que conversar. Eso fue ya en el mes de octubre. Y conforme me lo dio, pues ya empezamos a hablar un poquito por WhatsApp. Mi intención tampoco nunca ha sido reclamarle, ni reprocharle, ni decirle por qué tanto tiempo sin hablarme. No, simplemente empecé a hablar con ella como si el día anterior habíamos conversado y nuevamente seguíamos la conversación, de que cómo estaba. Bueno, ella también me empezó a hablar bien. Llegó el momento en que ya hablábamos hasta dos, tres horas seguidas por teléfono, después de no haber hablado durante mucho tiempo. Y me contaba sus cosas, qué, cómo le iba. Hasta ahí casi no tenía intención de regresar. Me dijo que estaba trabajando, que estaba bien. Pero repentinamente, en dos o tres días, ya me empezó a decirme que no le gustaba dónde estaba trabajando, que se sentía agobiada, que se sentía encerrada, que incluso se enfermó durante tres o cuatro días, le dio gripe fuerte, me dijo que era por el aire acondicionado en el que trabajaba. Estuvo trabajando en una sala de juegos. Y ya dejó de ir, me dijo que ya no quería ir mejor, que se había dado cuenta de que tenía que regresar. Me dice, pero no, no es por ti, no sé, hay algo que me dice que tengo que volver, que no estoy en mi sitio, sé que a lo mejor no es la mejor decisión, me dice, pero voy a probar. No te garantizo de que vamos a volver como pareja, eso sí me lo dijo claramente. Pero voy a ir y vamos a ver qué pasa. Vamos a compartir la misma casa, vamos a estar con los niños, vamos a llevarnos bien, vamos a esperar. Y yo le dije, bueno, si he esperado ya ocho largos meses, puedo esperar si hace falta un año más, pero lo importante es que yo quiero que estén aquí, quiero volver a rehacer lo malo que hemos pasado, volver a restaurar mi familia, volver a restaurar mi matrimonio. Y bueno, me dijo eso, de que consigue el dinero para los pasajes y inmediatamente ya se venía. Y toda la gloria fue para Dios, porque sé que ese milagro fue, una semana antes, yo en mi habitación me arrodillé y comencé a llorar y le dije, Señor, yo sé que haga lo que haga por mis fuerzas, no lo voy a poder hacer, el único que puedes hacer todo esto eres tú. Yo, mi parte, solamente voy a limitarme a adorarte y alabarte, nada más. Ya no te voy a pedir nada porque es tu voluntad la que vas a hacer. Eres tú el que vas a hacer, tú sabes cuáles son las peticiones de mi corazón. Yo solamente voy a cumplir con tu ley y me toca arrodillarme y pedirte inmediatamente. Ahí fue donde me mandó ese, no pasó ni media hora, y me mandó ese correo que anteriormente le mencioné, que me dijo, ahí te mando mi WhatsApp porque sé que tenemos cosas que hacer. Y han sido cosas maravillosas que han ido sucediendo, solo que a veces no nos percatamos de ella porque pensamos que es así, el destino ya está y tiene que pasar. Pero no debemos soltarnos de la mano de Dios, Él hace las cosas a su tiempo. Y es un proceso por el que debemos pasar a aceptarlo. Aceptarlo es así, las cosas son duras, las pruebas son tremendas. Entonces, que a veces humanamente decimos, no, ya hasta aquí yo llego y ya voy a dejarlo mejor porque veo que no hay solución. Pero la solución siempre está ahí, la solución es postrarnos ante Él y aceptar lo que Él nos tiene preparado. Esperar con paciencia, ¿saben? Y bueno, mi esposa con la gloria de Dios volvió el día 10 de noviembre. Está ahí en casa los primeros días. Bien, ante su amabilidad, su tranquilidad. Estuvimos compartiendo muchas cosas, saliendo, compartiendo con mi hijo. Porque mi hija la mayor aún se ha quedado. Mi hija la mayor también le dijo que ella no iba a volver. Yo me voy a quedar, si quieres tú regresas con, bueno, mi hijo el pequeño que tiene 11 años. Si quieres tú regresate, pero yo no me quedo aquí, mi vida está en España, yo no tengo nada allá y tal y cual. Como ya cumplió los 18 años allá, se quiso quedar. Y yo le dije a mi esposa, bueno, si es la decisión, es la voluntad tuya de regresar, vente. Porque ella me dijo que ella sí quería volver, aunque le cueste. Dolorosamente tenía que dejar a mi hija, la dejó. Y no pasó ni una semana y mi hija le dijo que le saque un billete que ella también quería volver. Y bueno, mi hija ya tenía que comprar el billete para el día 4 de enero. Estamos esperando, claro, que pasará ya la fiesta, Navidad y Año Nuevo lo pasará ya con sus abuelos. Y claro, yo lo único que sigo orando y rezando para que ella se sienta bien aquí en casa, ¿no? Porque su condición de ella ha sido de que yo voy a Perú, pero si yo veo que las cosas no han cambiado o yo no me siento que estoy bien, yo me regreso a España. Y bueno, yo he aceptado eso, he aceptado y entre mis oraciones he dicho, bueno, esa es la palabra de ella. Yo quiero esperar la palabra de Dios, lo que Él decida, porque en realidad se va a hacer su voluntad. No se va a hacer lo que yo quiera ni lo que mi esposa quiera. Se va a hacer lo que Dios decida, lo que Dios quiera. Y he puesto mi familia, he puesto mi matrimonio, mi hogar en manos de Dios. Solamente estoy esperando lo que el día, y como le repito, es duro y difícil porque las acechanzas del enemigo están ahí en cada momento, ya sea en lo económico, en lo laboral, en los sentimientos de mi esposa, porque ella aún no está, no la veo como inclinada, a seguir los rastros de Jesús, ¿no? Ella tiene su creencia en Dios, pero es la católica. No va a acompañarme a mi congregación, tampoco le obligo ni le insisto. Es por eso que ahora me he venido aquí a la camioneta a dar todo esto, testimonio y tal, porque yo sé que no es de su parecer que yo comente todas estas cosas en redes. Pero bueno, ya lo entenderá con el tiempo, y espero que con el tiempo ella también pueda dar su testimonio y todo lo que le haya sucedido, porque ya el hecho de haber tomado la decisión de venirse de España y volver a Perú, que es un cambio bastante drástico y radical, sé que ella más adelante lo va a reconocer que ha sido la mano de Dios la que la trajo. Bueno, ella, es que a veces surgen sin querer alguna, algún comentario que hacemos, por ejemplo, que la vez pasada le dije, no, le regalé un libro que es el poder de la esposa que ora, y ella me dice que con eso yo la quiero tratar de cambiar, yo le digo, no te estoy tratando de cambiar, simplemente eso es más bien para que en oración tú ores por mí y yo logre un cambio, un cambio mejor, un cambio positivo, ¿no?, para nuestra relación y tal, pero aún no lo entiende, porque yo también tengo un libro que es el poder del esposo que ora, que se lo he leído ya dos o hasta tres veces, y ya por esa parte también sale a veces un tema de discusión. Bueno, claro que yo no actúo como antes, que sé que tengo que salir ganando en esta discusión y tengo que plantearle, perdón, tengo que plantearle las cosas según mi parecer e imponer mis ideas, no, yo simplemente la escucho, le digo que no es así lo que ella piensa, y de una manera tranquila pues resuelvo la discusión entre comillas, bueno, porque no llega a ser una discusión, simplemente una conversación. Yo supongo que ella se dará cuenta, pero aunque ella me dice, no, yo veo que sigues siendo el mismo, que no has cambiado y tal y cual, hay una oportunidad de decirme que necesito un psiquiatra, pero bueno, yo me río nada más, me río, porque ella dice que estoy tomando las cosas muy a pecho, como se dice con Dios, porque a veces le menciono de Dios en muchas frases, y ella me dice que no menciona a Dios en muchas cosas, porque Dios no se mete en lo terrenal, que Dios, él está, que lo deje tranquilo en el cielo a Dios, y que lo terrenal, él no se mete. Bueno, a veces ya no sé cómo explicarle, porque tampoco no quiero entrar en discusión con ella, simplemente a veces me pongo a orar para que Dios esvíe su espíritu, el poder de su espíritu santo, y la llene de más entendimiento y sabiduría, para que pueda entender las palabras o las cosas que están escritas en la Biblia. Alguna vez hemos leído, sí se pone a leer, pero no al cien por cien, o sea, aún no está ella tocada por el corazón, que sé que todavía está en proceso. Y bueno, esas cosas las ve, yo sé que las ve, se ha dado cuenta de mi cambio, pero se resiste a creerlo, o no quiere hacerme sentir a mí de que, no sé cómo explicarlo, o sea, aún hay orgullo en ella, hay un orgullo tremendo que tocará batallar, tocará seguir en oración, tocará combatirlo, porque ya sabemos que esta no es una guerra entre sangre y carne. Y, ante todo, confiar, confiar plenamente en el poder de Dios, pedirle sobre todo paciencia y fortaleza, que es lo que necesitamos para continuar este proceso de sanación. No dejarnos llevar, como dice su palabra, no es por vista, sino es por fe, por más que veamos que las cosas están entropeciéndose cada vez más, que cada vez veamos que no hay ninguna salida, seguir confiando, seguir confiando plenamente, no dejar de leer la palabra de Dios a diario, a diario, porque siempre tiene cosas nuevas que enseñarnos, porque la Biblia es un manual de vida, en realidad, es un manual de cómo llevar una vida plena, cómo seguir los pasos de Cristo. Y cuanto más estemos apegados a sus leyes, es ahí cuando se van a conceder todos los deseos de nuestro corazón, porque Dios conoce el escudriño a nuestros corazones, sabe lo que sentimos dentro. No centrarnos en los deseos para satisfacer nuestras necesidades, sino centrarnos en alabarle a Él, en adorarle, en glorificarle, y todas las cosas, como Él nos dice, vendrán por añadidura, y eso es cierto, lo he comprobado, lo he comprobado, puedo decirlo abiertamente, de que todas las promesas que Dios nos tiene en la Biblia, todas nos las cumple, pero para ello debemos también nosotros cumplir con lo que Él nos manda. Y es así, o sea, nunca perder la fe, tener la certeza de que Él cumple lo que nos promete. Bueno, sé que mi rol ahora es protegerla, satisfacer sus necesidades, pero claro, para ello tengo que estar siempre cogido de la mano, del brazo fuerte de Dios, porque Él es el que nos provee a ambos, Él es el que va a bendecir nuestro hogar, mientras estemos ambos fundados en la roca, en la roca fuerte, que es Él. Y claro, a diario pedirle que derrame su espíritu sobre mí, para saber cómo actuar, cómo obrar, que no, en este tiempo tengo que estar tratando a mi esposa, como se dice, con pinzas, porque está a veces a la expectativa de que yo no vuelva a caer en lo mismo, o a lo mejor sus dudas de que, si me lo ha dicho también, cómo sé yo que es cierto todo esto y que no es una trampa solamente para que yo haya vuelto, pensando que tú has cambiado y todo vuelve a lo mismo. Y claro, hay que ponernos en los zapatos de ella también, que tiene todo el derecho de dudar, tiene todo el derecho ella también como mujer de ponernos a prueba a nosotros los varones. Y es así, el instinto de la mujer es así, que tiene que estar segura al 100% con quien está compartiendo su vida, para entregarse por completo. Y esa es ahora la tarea que tengo que hacer, demostrarle y demostrarme a mí mismo de que en verdad la obra de Dios tiene que ser completada, no soltarme para nada de su brazo, seguir el camino por el que ya he empezado, no girarme ni a derecha ni a izquierda, no tropezar ni tampoco ser piedra de tropiezo para nadie. Sí, fíjate Edgar, que sí es que necesita que ella se sienta segura de ella misma, de que ahora el Señor está en ti, y yo sé que eso se va a ganar y se va a llevar a cabo, porque ella tiene que tener una seguridad, ella misma por ahorita, de que regresó en ti, pero como continuamos diciendo, claramente que lo va a ir viendo, lo va a ir notando, Sí, yo sé y entiendo, pero tú sabes que no hay dolor más que tenga una mujer, que ella sepa, porque mira, las esposas, toda mujer tiene la intención de madre, y ella nos conoce también, cuando uno va cambiando, entonces, claramente que las cosas que le suceden son mucho dolor, mucha, mucha, ella, dominio que se subaga ante ellas, pero ellas, aunque aún así, nos conozcan también, y nosotros tratemos de poderles decir hasta lo que no, aunque les digamos, no, sabes que tú estás loca, hasta el otro, verdad, de todos modos, ellas saben, y conocen lo que están sintiendo, por parte de su esposa, verdad, y ese es el dolor más que, que ellas llevan a cabo, ¿por qué lo llevan a cabo? ¿por qué? porque uno, le está haciendo lo que está haciendo, y pensamos que no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta, y a veces hacemos las cosas, y aunque nos cachen, o equis cosas, de todos modos, ellas nos dicen, y le dicen, no, no, tú no hagas caso, tan loca, como crees, y tú eres nomás, el amor de mi vida, y tengo cosas para ti, verdad, entonces, por eso, es de lo que ellas, son lastimadas, ellas mucho, verdad, porque la traición, verdad, de poder que nos digan, verdad, a las mujeres, que les digan, lo que está sucediendo, y que ellas sepan, y que tú lo niegues, que nosotros lo nieguemos, porque eres todo varón, verdad, y eso es lo que quería, este, también, compartir, decirte a ti, para que también todos los oyentes, escuchen esto, verdad, para que sepan, de parte, de lo que el Señor, hace tanto como contigo, como con tu esposa, si es que la mano poderosa del Señor, es fuerte, verdad, y el amor, el amor nunca deja de ser, así como, como también en estos, ocho mesesitos, verdad, que tú, este, tuviste, fíjate que, el Señor, te respaldó, el Señor, te cumplió, y por qué, por qué, por la obediencia tuya, de poder, estar con el Señor, creer en su promesa, verdad, a que no mirabas nada, pero creíces, en lo que el Señor, estaba haciendo en ella, estaba trabajando en ti, estaba trabajando en ella, entonces, el Señor, no alargó el tiempo, pero ahora sí, yo sé que cuando ella, se esforzó, hizo lo que hizo, porque el Señor, le hizo tener confianza, nuevamente, que sabía que iba a haber, un trato diferente, por parte de su esposo, verdad, y un entendimiento, una comunicación, verdad, y cada, y cada día más, verdad, el sentir de poderla, atender y escuchar, verdad, entonces, claramente que las cosas, que el Señor hace, se hace buenas, verdad, para todos aquellos, que lo aman, verdad, y como tú, me dijiste, es claramente que está así, bueno, pero ahora, de todos modos, cuando ella está ahí, sabemos que ya empieza, otro proceso, tú sigues continuando, agarrado de la mano del Señor, como tú dijiste, esté ya pronto, por las acciones, por la transformación, el cambio, que está haciendo el Señor, en tu vida, claramente, que en ella, va a llegar, a poderte preguntar, y poderte decir, sabes que también, yo quiero tener eso, yo quiero ir donde tú, te estás congregando, yo quiero recibir, todo lo que tú, estás llevando, para también, este, yo, tener esa hambre, y conocer más, el corazón de papá, verdad, entonces, claramente, que de las cosas, ahora, que está ella ahí, cuando, aunque una, si te alegras, y todo, verdad, cuando ella te, te dijo, que si iba a venir, sabemos que las cosas, que, que el Señor hace, nos hace, ver las cosas, y nos postramos, dándole gracias, verdad, porque rápidamente, Él contesta, y Él luego, empieza, a darnos, verdad, lo que nosotros, deseamos, deseamos en nuestro corazón, verdad, las promesas de Él, son bien importantes, verdad, todo aquel que le cree, y cuando lo creemos, y confiamos, y lo creemos, verdad, que ya está hecho, como la palabra dice, claramente, que llega a suceder, es cuestión, de no más nosotros, podemos entregarnos, arrepentirnos, soltar, y poder, confiar, de que ya, ella, se encuentra, en el lugar, donde el Señor la puso, tú sabes que, ella está bien adolorida, y ahorita, bueno, todo lo que pasó, ella fue, tú, tú, más que nada, sabes, la verdad, que fue muy adolorida, muy presionada, muy lastimada, muy ofendida, entonces, claramente, que ahorita, ella, pues está, como quien dice, en los primeros pasos, verdad, primeramente, porque, ella sintió, por parte de Dios, regresar, yo les he dicho, a todos los luchadores, de los luchadores, verdad, que el Señor, Él les va a poner, y los va a sorprender a ustedes, verdad, de que un momento, otro dado, verdad, los va a sorprender, con la venida, de que ya voy para allá, y me arrepentí, y quiero estar allá, en mi lugar, otra vez, en mi casa, verdad, pero te voy a decir una de las cosas, ella tiene razón, verdad, porque realmente, hay unas cosas, que realmente, tu forma de ser, claramente, que la hacen recordar, verdad, el tiempo, que ella pasó, lastimada, y en dolor contigo, verdad, también sabemos, que ella tiene razón, que, tú mismo, no la puedes cambiar, verdad, eso es parte de Dios, verdad, parte del trabajo, del Espíritu Santo, verdad, si es el Espíritu Santo, el que te dice, que tú le des una, una palabra, o le des algo, para que ella pueda leer, claramente, que va a ser bien aceptado, porque acuérdate, ahorita, ella todavía, no está bien, no llegan bien, entonces, que es lo que nos queda a nosotros, verdad, poder nosotros aplicar, lo que el Señor, nos ha enseñado, porque el Señor dice, tienes que hacer, lo mío, Esgar, para yo poder, trabajar, en mi hija, en tu esposa, que yo te he dado, entonces, claramente, sabemos de que, tus acciones, tu forma de ser, tu trato, verdad, y todo lo que estés llevando, con el Señor, claramente, que eso, le va a ser a ella, verdad, poder recorrir, como te dije hace rato, poder preguntarte, oye, qué hiciste, oye, fíjate, que si realmente, sí, veo estos cambios, fíjate, como ahorita, lo que te dijo, creo que tienes que ver, un psiquiatra, ¿tú crees? ¿Por qué crees que te dijo eso? Por lo, la dolencia del corazón, lo lastimada, verdad, lo que todavía, no hay confianza, claramente, que por nosotros, cuando ellas regresan, tenemos que darles, su tiempo, su momento, verdad, es saber esperar, que el Espíritu Santo, trabaje en ellas, nosotros comportamos, porque si nosotros, estamos gimiendo, bramando, moqueando, y orando, verdad, para que el Señor, la salve, para que el Señor, la traiga, para que el Señor, esté aquí, verdad, con su esposo, y sus hijos, y otra vez, vuelva a estar la familia, entonces, claramente, que nosotros, tenemos que ser, este paciente, y el proceso, acuérdate, que llevas un proceso, tú, cuando, cuando ellas se retira, verdad, porque nosotros, habíamos sido piedra de trompiezo, habíamos hecho lo que habíamos hecho, y ellas se desesperaron, y se fueron, entonces, claramente, que este es el proceso, que tú estás llevando con el Señor, ya cuando viene ella, claramente, que va a ser otro proceso, verdad, que va a ser juntos, primeramente, seguir, en las manos de Jehová, y seguir, siendo instruido, y guiado por él, para viva de poder, no seguir lastimando, a su hija, que es tu esposa, que él te dio, entonces, claramente, si te ha dicho, sabes que creo que no has, este, cambiado, pues, es que, porque hay algo, que todavía ella nota, y que yo no sé que es algo, hay muchas cosas, verdad, porque aún así, de todos modos, cuando regresan, de todos modos, este, a nosotros también, nos estamos restaurando, nos estamos sanando, nos estamos liberando, nos estamos haciendo mejor, verdad, para tratar bien, a lo que el Señor, nos volvió a traer, como nos dio la primera oportunidad, y ahorita, nos dio otra segunda oportunidad, verdad, entonces sabemos, que ahí es donde nosotros, tenemos que manifestarnos, verdad, para que, el Señor, siga orando nosotros, para que ella vea realmente, la diferencia, del viejo hombre, verdad, al nuevo hombre, que el Señor hizo, ahí en el hogar, porque, tú eres en la cabeza, tú eres el sacerdote, tú eres la talaya, tú eres el que tienes aquí, ahí, ver que ella se sienta en casa, se sienta amada, se sienta cuidada, se sienta bien llena, del amor genuino, verdad, que hubo siempre, en esa casa, entonces, eso es, lo que realmente, debemos nosotros llevar, y más en estos momentos, que ya, ella está ahí, verdad, porque de lo demás, el Señor se va a encargar, Él se va a encargar, de ella, verdad, te digo, si es del Espíritu Santo, poderle dar algo, o hablarle, y decirle algo, está bien, pero no lo hagas por tu sentir, verdad, porque entonces, va a salir, mal, verdad, no lo va a recibir, y, que es lo que te dijo, nada, con esto me quieres cambiar, verdad, y ella tiene razón, verdad, porque solamente que cambia es Dios, verdad, entonces, si nosotros queremos prisionarla, o pucharla, que ella, este, realmente, aprenda lo que tú has aprendido, claramente, que no va a ser así, verdad, porque, porque todavía ella, está en dolor, verdad, ella está con una desconfianza tremenda, ella está lastimada, ella está destrozada, verdad, y todo eso se va a recuperar, pero el Señor, solamente en ti, para ver, de que por ella, reciba todo eso, y se le salga todo eso, porque ella también va a estar aquí, dando su testimonio contigo, yo sé que también ella, va a llegar más, a tener esa hambre del Señor, ella más va, a tener ese temor, de Dios, verdad, y eso es lo que yo, este, quería decirte, que aún así, ahorita, ella, realmente, tiene razón, verdad, las cosas tuyas, guiadas por el Espíritu Santo, y haciendo el modelo de Jesús, verdad, el ejemplo de Jesús, ahí en tu hogar, como el sacerdote que tú eres, sabemos de que ella, sí, va a seguir viendo la diferencia, ella te lo va a pedir, ella va a pedirte las cosas, para que sea más llenada, por parte de Dios, Amén, Pastor, entonces, este, eso es lo que, lo que queríamos que, que compartieras, verdad, y que tú, este, hablaras sobre lo de, lo que, ya está nuevamente tu esposa, ahí con, contigo, verdad, y, y eso es lo, eso es lo bonito, que la gente, verdad, tus demás hermanos, tus demás hermanas, quieren escuchar, las grandes maravillas, que el Señor hace, para aquellos, que esperan, en esa promesa, verdad, aquellos que esperan en Jehová, para vida de poder, que, vuelva a ser otra vez, la unión, bueno, este, Edgar, que más quieres compartir, aquí, para tus hermanos, y tus hermanas, que te están escuchando, aquí en este, maratón navideño, verdad, quieren este, saber y conocer, que tan, poderosa la mano del Señor, fue en tu vida, para vida de poder, obtener este, claramente, que si, él, este, él, cumple, y hace lo que él, tiene que hacer, en todos sus hijos, en todos sus hijos, qué bueno, que, que tú hayas podido, perseverar, y que tú hayas podido, este, estar atento, a lo que el Señor, te estaba destruyendo, y lo aplicaste, verdad, en esa confianza, para vida, poder obtener, lo que, deseaba tu corazón, entonces, claramente, que, que ahora, como, como te sientes, ahora, con ese, cuidado tuyo, para ella, verdad, y va a ir agarrando confianza, eso, eso, eso lo va a hacer, el Señor, por, como nosotros nos sigamos, como este, comportando, verdad, ahí, porque, el Señor en ti, ahí está, no, pues, muchas gracias, este, por, por dar tu testimonio, verdad, sabemos que los varones, y, y varonas, verdad, ya escucharon esto, verdad, de lo que el Señor hace, verdad, nosotros te damos las gracias, por, haber sido tú valiente, verdad, haberte animado, verdad, y poder, este, hablar, para que el enemigo, no se siga saliendo, con la suya, verdad, porque a veces no queremos hablar, el testimonio, verdad, y el enemigo está contento, pero si sabemos que hablamos, sabemos que lo destrozamos, verdad, en vez de que nos destrozamos, que nos destrozamos nosotros, nosotros salen, así es, le machacamos la cabeza, le machacamos la cabeza, como dice la pastora, así es, así es, bueno, este, familia amada, bueno, en este maratón navideño, pues, esto es el testimonio de ti, de Esgan Felipa, verdad, en este año 2022, bueno, pues, le damos gloria y honra al Señor, por lo que hizo, y bueno, pues, esto es lo que está pasando, en Casa de Reservación, dos mejor que uno, verdad, y, 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 Gracias.